Al supervisar la obra de recapartamiento de la calzada Chetumal de este destino turístico, el alcalde Gustavo Sánchez Vázquez anunció que en breve iniciará obras de pavimentación en las calles Ensenada e Isla de Cedros, así como la rehabilitación del parque público de la colonia Los Gavilanes y la inauguración del mural que se pintará en los baños del malecón, reiteró el alcalde Sánchez Vázquez su compromiso por trabajar en obras de mejoramiento urbano de San Felipe, por lo que el lunes 9 de octubre próximo regresará a esta ciudad y puerto para el inicio de las obras antes citadas. Bueno, sin lugar a dudas hoy contentos de estar aquí supervisando los avances de la obra de la pavimentación de la avenida Chetumal, la principal avenida sin duda junto con el malecón porque es la que nos recibe cuando llegamos aquí a San Felipe, venimos a supervisar sus trabajos ya de este nuevo encarpetado, queremos seguirle en una próxima inversión para llegar hasta el malecón si es posible y estamos supervisando el trabajo, igualmente los avances de trabajos en el parque Los Gavilanes que tenemos que rehabilitar y bueno, también hoy con la visita del secretario de la Marina Soberón, con la visita del secretario del Medio Ambiente Rafael Paquiano, en este esfuerzo que se está haciendo también por la preservación de la vaquita marina en San Felipe. Alcalde, pues sin duda es importante esta obra, pero me dicen que el lunes regresa, ¿no? Y también con la actividad del DIF. Efectivamente, estamos hoy aquí en jueves y regresamos el próximo lunes para dar el banderazo de arranque también a la pavimentación de dos calles importantes, la calle Ensenada por una parte que también vamos a arreglarla en ese sentido y la calle Isla de Cedros que esté junto a la comandancia de policía, también vamos a pavimentar esa parte y vamos también a echar a volar el nuevo pintado de Los Vallos y en el malecón, un mural que se ha preparado. Seguimos trabajando, Martín, como lo ofrecimos por San Felipe, hicimos un compromiso el año pasado de que haríamos todo nuestro mejor esfuerzo por estar trabajando de la mano con San Felipe para que el puerto de la ciudad sea cada día una ciudad mucho más presentable, por eso estamos en esta constante de trabajo de regresar el puerto.